Por Micholita Paseña, se va la primerita ¡Ale, la forma! Quisiera tener Cholita Paseña Ay, porque sabe querer y es buen amor Ay, porque sabe querer y es buena mujer Su bonito andar y ese es su mirar Ay, me han robado el corazón con toda razón Ay, me han robado el corazón con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro duelo Ay, al pensar que mi amor tenga otro duelo Ay, al pensar que mi amor tenga otro duelo Ay, al pensar que mi amor tenga otro duelo Se va la segunda, mi alma ¡Ale! Hay, al pensar que mi amor tenga otro duelo Ay, al pensar que mi amor tenga más ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¿Cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño